Música Muy buenas a todos chicos y chicas de Youtube Aquí estamos en una imagen GTA V Online de Playstation 3 Grabando para el canal, grabando para todos vosotros Estoy en una sesión pública dando vueltas Pero en realidad mi voz, lo que estoy grabando ahora mismo Lo estoy grabando totalmente aparte Ya que este vídeo se trata solamente de saludar a todos aquellos que habéis entrado en mi canal O en Facebook pidiéndome que os salude Aunque a muchos de los nombres también los he escogido Al azar, digamos, de todos los comentarios de Youtube De los que me habéis comentado correctamente sin insultarme Este vídeo es la única vez que lo voy a hacer, ¿vale? Bueno, en Facebook también anuncié que me pusierais nombres para saludaros También estáis ahí Es la última vez que lo voy a hacer Ya que el volumen de personas que me pedí que os salude en los vídeos es tremenda Y como comprenderéis viendo este vídeo No puedo hacer esto en todos los vídeos Así que chavales, os voy a saludar uno por uno A todos los que habéis puesto vuestros nombres Algunos de vosotros estarán seguramente repetidos Porque muchas veces no sabía yo si le había puesto ya el nombre o no Y algunos otros, pues, los que me habéis dicho los nombres por Facebook También a lo mejor habré cogido el nombre puesto de Youtube Y entonces estará repetido Así que chavales, vamos a los nombres Pro22YT ¡Gracias! 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 su mundo con se puede llevar uno a dios mundos sasque 503 que también me suena haberlo saludado antes pero bueno víctor chacón mateo y este asasín cri muy mal escrito por cierto juan sebastián andrade el crisis y 57 y el 222 el más poderoso monaca daniel mercado de curry joshua joshua ugalde the lease of jericó la parka moz rubio 887 maria arias moreno xd rompi x y ya me equivoco tantos nombres no voy ni por la mitad fash 123s si hago ftp tm argos lelón nacho kb y o master mil master adolfo solís mendoza luguez 24 con safer 16 de world tar max joa fernández más gamer 30 mil 303 nacho kb y otra vez y vamos seguida gabriel rodríguez el hijo del pacman israel y t lauti xd daniel lu de gamer xd no y t que me equivoco con combat x se usupren brian bryan 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 estoquilca astoquilca jason burges santos velasquez matías contreras martín gonzález mauricio otera otero perdón rayby ortega makyman 131 juniors sin cara alberto 27 ruiz no raúl blanco mamacul letal que creo que un modder alex estres y freddy readi rídi rafa jiménez josé luis dominguez pérez gabriel méndez eduardo lópez durán laucar xd lúgues 24 lío bassi el troll es lol xd samuel gameplay jean pierre trap music isabel herbaz cuadrado big pendejos sacron play joel gamer el toro grisolia antonio lucas cuadrado pablo gay romero yo no sé por qué digo que hay me si no está ni la palabra gamer aquí pablo romaro romero casas pamela marvin roberto yo no puedo más me estoy convirtiendo en inglés y co donde iba voy a repetir porque ya me he perdido el tono bisola antonio lucas cuadrado pablo romero casas pamela marvin roberto jorge huerta gabriela chac mariano colota brian rodríguez pablo cáceres luna carlos ángel rosa arturo ramos adalberto de alejandro castilla nicolás ávila triana triana juan ortiz eduardo cr jl hernández joshua cruz hernández bueno axel héctor isaac iván quinteros héctor isaac otra vez estoy en la parra vamos dos veces lo he puesto seguida y la parra matías gómez nazael felipe robles scarface 2507 mother killer vamos a la tercera columna son cuatro andry antoni rodríguez mauricio bedoya berlín berlín jared dinarte armando chaparro memero momesco juan rojas antonio campos óscar adrián alan brenes que también me suena otra vez sobre brenes eugenio cantu luis ribas salas nico rvp jose mar neri juan pablo nicolás ruiz vargas carlos alberto palta morales matiu bolet dani alberto trinidad lópez mati bj pablo bj serán hermanos supongo no alan rivero dayana loaiza azari santa cruz bruno barraza garcía antonio lópez eruviel hernández de biluque eduardo ascalante necesito agua adolfo vera iván jesús cabrera herrera nicolás ruiz varga gabriel hernández tomás lds franco santiago ortiz alan valde saúl garay birri z61 nicolás herazo jennifer zamora ignacio ft talia luis ongi ortiveros joan ki queen luis gonzález monje un momentito que se me pasa la página monje donde está aquí está carlos hernández chivas daniel yamid perea isaac figueroa ortado antoni antoni aguilar jose guerrero diego orellana joaquín poblete brandon de león sebi gutiérrez javico jv solorzano ian lautaro jose bordenave olejo vizgarra víctor soto jesús alderete david cea alex alexis echevarría javier garcía diego andrés aloncito morales julio hernández coño no fernández hernández doblete 51 nico loma esteban ramírez rodrigo arias arias axel farias juan esteban peláez héctor gabriel pedro astorga julio galán juan 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 emmanuel jair rosales moisés ravid ribera leila perrota eider rastrepo jean steven lucas miguel es enrique cruz jonathan torres juani rodríguez jose samper díaz pringles nico alejandro antonio vela vázquez velázquez leopoldo andrés arrue vargas richard orejuela pizarro juan giraldo alzate cristian y aguilera facundo gómez dibujando it's en torno faz alejandro gt martín 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 chiemere cristian aguilera otra vez raúl díaz ramos jorge santiago pérez andrés valerín jordi galín gairín neras creloas elías resultados y pronósticos de fútbol mexicano juan pablo quintero o talvaro ocho no chugo cujín santos me cago la leche mono master 788 josue cruz obi gamer y grégate román privilla real gonzáfer 16 ranita croac facundo gómez becas pineda manolo hernández salado olvin tt jose antonio jose antonio aramis cáceres vega irvin castillo rodrigo berrocal felipe del río lautaro caruz cristóbal gonzález joaquín elías díaz mancilla justo aimo agustín tín edwin cáceres julián steven flores munera carín mos pablo e mónica expresi josué martínez álex gamarra alejandro daniel pintos amarilla jean til matías arroyo vilcatoma de verdad existen estos apellidos tomás peralta iverson iverson pérez mate garcía martín matías hernández beamontes eduardo gonzález raúl barria jeffrey ruiz alexandre alexander guzmán de ramos tadeo sánchez alarcón juan luis atencia tiziano gallo junior bolilla richard orejuela pizarro rodrigo alderete jespro 11 carlos sánchez esparta rasta 513 res yt black sicario 17 daniel lópez is grego killer 666 zzz fabrizab gamer bastián riveros charly 75 marcos ramírez sespin 007 posi 76 doblete 51 javier y grigate de pivestín y david grs 518 así que chavales todos vosotros sois saludados por mí en este vídeo en el que ya no haré más sobre este tipo de saludar a la gente así que chavales ya con esto me despido y nos vemos en el siguiente vídeo y